Mi querido Daniel Novoa, quiero felicitarte, mi querido hermano, por tu gran trabajo que está haciendo por el Ecuador. Sí, por el Ecuador. Por haber sacado a la seguridad a la calle a cuidar del ciudadano ecuatoriano, de todo aquel que está en este país. Pues, creo que ha sido un gran logro de que haya podido reducir la delincuencia, el tema de las pandillas, armada. Yo creo que eso ha sido un gran logro, mi querido hermano. Lo que sí quiero pedirte ahora, estimado Daniel Novoa, es de que empiece lo antes posible. La delincuencia, el tema de las pandillas, armada. Yo creo que eso ha sido un gran logro, mi querido hermano. Lo que sí quiero pedirte ahora, estimado Daniel Novoa, es de que empiece lo antes posible, si está a tu disposición, a tu alcance. A enviar pequeñas cajas de comida a aquellas familias ecuatorianas que hoy se encuentran en situaciones críticas económicas. Debido a las pandillas, debido a la criminalidad que había antes y que hoy en día ya está más reducida. Creo que si tú haces esto, tal y como lo hizo el señor Nayib Bukele, la población nunca te va a dejar ir. Te irá a apoyar y es lo que yo quiero, es lo que yo quiero que tú empieces a hacer. Es lo que yo quiero que tú empieces a hacer, querido Nayib Bukele. Hazlo, hazlo, por favor, y tú verás como la gente nunca se va a olvidar de ti. Tu trabajo está siendo visto por millones de personas a nivel mundial. Pero si haces esto con las familias ecuatorianas, de seguro que Dios va a agradecer para el resto de tu vida. Yo sé que una cajita de comida que contenga aceite, arroz, harina, habichuela, avena y leche no es mucho, pero sí puede ayudar a que muchas personas ecuatorianas de otros países que viven en tu país se ayuden. Por lo menos cada mes, manden una cajita para hasta que la gente pueda conseguir su empleo, hasta que la gente pueda volver a la normalidad. Es lo que pido, porque he estado hablando con muchos ecuatorianos y sabadoreños que viven en Ecuador. Me han dicho que la situación está complicada y por eso yo te pido que haga esto, si está a tu disposición, querido Daniel Novoa. Me he ido por aquí simplemente a hacer esta declaración de que si puedes hagas esto, porque desde aquí, desde Europa, te estamos observando el gran trabajo, agilamos el gran trabajo que está haciendo mi querido hermano Daniel Novoa. Me gusta la idea de que está hacer una cárcel flotante, que me parece una buena idea, pero otra idea mucho más benevolente y mucho más fácil de hacer y llevar a cabo es la idea de... empiece a mirar más, por lo menos un 3% más, por la seguridad del ciudadano, por la seguridad económica, por la seguridad ciudadana y por otro tipo de seguridad que necesitamos el pueblo de Ecuador. Gracias Daniel Novoa, he corrido casi unos 5 kilómetros por ti para dejar este mensaje, para que me fluyan bien las palabras, seguir adelante, apoyando desde aquí, desde Europa. Estoy metido por aquí por unos túneles para que este mensaje me salga muy bien y a la vez poder ser recordado por estas palabras. Gracias mi querido Daniel Novoa, gracias por tu trabajo, gracias por todo. Te queremos desde aquí, desde Europa. Excelente trabajo, espero que copies algunas ideas, copies no, que tomes algunas ideas, pues yo sé que tú no copias nada, tú eres de hacer, mirar y hacer, del señor Nani Bukele para que las pongas en práctica. Te queremos mucho, adelante campeón.